Saludos mis amigos, bienvenidos al gran formite, antes de nada, aquí está el paquete de reservaje y vamos a jugar al MTR del suelo es lava así es, la entrega en el centro, junto con otro MTR, se han tenido que despedir, y aquí está el suelo es lava si nos puedes añadir, se han tenido que despedir, y aquí está el agua para que no se pierde. Casi nos puedes añadir en el centro, después de nada, ahí está el maestro. Ahora te damos un saludo, así es, la entrega en el centro, en el centro. ¡Y si te mora bien! Desde el centro de la fagina, te estáis un saludo, así te da Embassy. ¡Viva! Gracias. Niño picados. Pico volar. Que si coño, que todos nos vamos a pico volar. Máinca, 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 máinca. Gracias cuando sigue con eso. Hay que nadar con un fusil. Y la otra la grande. Parece el paracaídas de marshmallow. O lo es. Textura. No quiero un medio francotirador. Ahora. Tampoco quiero un francotirador. Ah, ya está. Escupe de combate. Esa escupeta rotísima. Que está súper chetada. Y es su fusil de ráfaga. Que basta con hacer un headshot y ya está rotísima sangre. Cuéntame. No. 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 Ay, pendejaso, perdóname por haber hecho esto. Parece que estamos traficando con esto, ¿dónde hay champa? Vale, al final nos las hemos apañado. Ah, que no hay tarjetas de reinicio. Qué injusticia. Coño. Casi me he soñado, carajo. Como hayas matado a nuestra perra, estamos jodidos. Más medio. Esto sí, pero ahora no. Coño. Tico ñoco. Más medio de mierda. Y encima, muy pendejaso, no me dejó experimentar lo de la lava. Lo siento, eh... Amante, digo, eh... Amigo. Amigo. Es que estoy ocupado. Y así eso, pues el juego. Vamos a jugar. Hola. Hola. Hola, mútero. ¿Hallo? ¿O qué? ¿Estás hablando inglés? ¿Qué es mútero? ¿Qué? ¡No está bien, está bien, estamos en el discurso. ¿Qué? Ehhh, ala, somos 3 ahora, mami a lo de me pica el coño, tranquilos, es un comentario, son comentarios de whatsapp xd, el perro está hablando, no, tenia que ser en franco, no? Esto es para camperos, osea, para mi... Coño, coño, coño... Otriín, no dejasteis experimentar esto, acabo de ver a uno... Un momentito... Bien... Ahora sois el trono de llamada, que tengo, estoy enfermo... Además, menú skills he hecho, osea, os perdisteis que mate a 3 de 4 personas, y eran todos del mismo equipo... Osea, no es un puto farol... A ver... Es verdad... Bon... Necesitaria ahora esto... O esto... No se... Ah, no, espérate, necesitaria unos deltas... Lo necesitaria con dos cojones... No, me cago en dios... Digo... Joder... Ay dios, no, 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 no... Osea, primero lo de Mertica al coño, de los rubios, y ahora es... Es rec... No... Coño... Una mas, y... Vale la mierda... Ahora, como me pillen con esto... Siento que hayáis perdido... Siento que hayáis perdido... Hayáis tenido que perder lo del... Lo de que maté a 3 de 4 personas... Vale, esto no es para mí... De momento no es para mí... No sé... Bueno... No me servirían las niñamitas para esto... A ver... Que parece esto grande... Es que... Recuerdo... Una partida... ¡Esto es grande! Que susto... Vale... Ah, vale... Has matado a esto... A uno, leí... Joda, ese perro... Necesito de la curación porque estoy en la lava... O sea... La lava me hizo... Cagar... No hay... Que... No hay... O sea... Que... No hay... A tomar por culo Hemos tirado a uno a la laga Lo necesito, ah Y el pendejazo con su arma de miedo Ah, no, no, voy a aprovechar esto para tirarnos a los dos a la laga Gracias, eh, por dejarme estar atascado en la laga Necesitaba estar atascado en la laga por tu culpa, pendejo ¡Hala! Tenemos a un muerto Que se está cayendo a la laga Y nada Tampoco hay tarjetas de reinicio Por lo que esto es una cagada Bueno, ustedes decidan ¿Qué haces, pendejo? ¡Ocho es de seis! ¡No! Vamos, pendejo, no seas un mamahuevo Cagón Luego Me has cagado grande Y encima no En qué posición estamos El equipo está súper muerto Está más muerto que Stephen ¡Joquín! Bien. A ver si experimentamos bien no da nada, please, si no... Perdón, a ver, a ver, a ver, ya tiene uno el salto del conejo. Ok, vais a caer en algún sitio sin decir nada. Vale, bueno, decido caer ahí conmigo. Bien. De momento somos todos los que confirman querer ir ahí. A ver si creo que lo ha escrito bien. ¿Aló? ¿Aló? ¿Tu muerto? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, dos personas deciden irse con un solterrado sin ningún tipo de... ¿Espera? 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 ¿La lava estás riendo? ¿La lava está riendo? Con niño, perdón Ah, no, es que Liu ya tiene las estas No, 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 no Ya voy, ya voy, ya voy Bien, ya está Que ya voy, eh Persona que habla Inglés, francés y español ¿Sabéis cantar la canción de cara al sol Con la camisa nueva que tú volviste en rojo ayer Y ayer a la muerte Si me lleva y no te vuelvo a ver Vuelve a ir junto a mis compañeros Que hacen guardia sobre los oteros Y además ya están presentes en nuestra zona Y si dicen que estoy ahí, me fui al puesto que hay Puesto que tengo allí Voy por el gran Guantía de territorio, o sea, salcado Son negros de la faza Un momentín Joder, el log de Shrek otra vez Como ya sabéis, estoy enfermo Bien Parece ser que Le he provocado un empolio al pobre El bono A ver, Robles Eh, a ver Esta persona A la verga Si para aprovechar Estos lugares Pues para aprovechar estos lugares Perdonadme, ¿vale? No voy a ser que se me salga otra vez Shrek A la verga No voy a ser que se me salga otra vez No voy a ser que se me salga otra vez A ver Lo construyo Esta verga Qué difícil es esta verga No voy a ser que se me salga otra vez No voy a ser que se me salga otra vez No voy a ser que se me salga otra vez No voy a ser que se me salga otra vez No voy a ser que se me salga otra vez No voy a ser que se me salga otra vez A ver, Ginius. Y ahora es cuando me meto en problemas por estar solo, por ir caminando solo. ¿Ves? Lo que yo decía. ¡Joder! Y vienen los hackers a hackearme la vida. ¡Hala, verga! Esto es como que predice las cosas. ¡Jodete, perra! ¡Jodete, perra! Vale, nada más, perra. ¡Jodete, perra! Tengo mi... A ver... ¡Hala, una perra está muerta! ¡Eh, gracias por dejarnos escapar, perra! ¡Eh, gracias por dejarnos escapar, perra! ¡Eh, gracias por dejarnos escapar! ¡Espera! ¡Pinche cosplayer mal hecho de verga! ¡Eres un racista! ¡Llevas un traje... de español! Sí, español, pero amorfo. ¡Y estará muerta esta persona también! A ver si consiguiera llamar la atención a estos. Podrías haber aprovechado el ladrillo para esto. Pero construir una escalera es normal que la lava está subiendo. Construir una escalera, por Dios. ¡Hala! Por gilipollas, estar muerto. Te dije que tendrías que haber construido una... Tendrías que haber construido una escalera. Tendrías que haber construido una escalera. ¡Pedazo de mierda! Esploma. Pero tendrías que haber construido una escalera. Y ahora estos son todos contra todos. ¡ مش continuaciones! ¡ocalera! ¡Bien! A mí me Beyond está y pensando como tú. Meadows aurisini... ¡ politicaciones! ¡Gracias! Pero destruye la estructura, cabrón. Destruye, ¿eh? Ah, sí. Tenía suelo hecho de esta forma, ¿no? Dos contra uno. Ah, sí. Shrek me dijo que hay que despedirse. Adiós.